Hoy, yo por mi pueblo, que me dibuja en su pensar y sentimiento. Y que rememoramos en este espacio un lugar muy lindo que visitamos junto con Mi Tierra Roja, que es el único sitio turístico de la zona de Tomás Romero Pereira, la zona de María Auxiliadora. A 5 kilómetros de ese centro hay un sitio que hay que visitar. Este arroyo, por ejemplo, que es el arroyo Huazú, que es un paraíso natural espectacular y además de eso tiene un zoológico con una importante cantidad de especies. Un lugar que tenemos que ir a ver y conocer y a través de este material recorremos para que ustedes tengan referencias. Sí, sí, muy lindo lugar. Tenemos acá en el sitio de María Auxiliadora, barrio San Pedro. Bueno, esto está ubicado. ¿Y cómo se llama? Granja Zoológico San Miguel. Granja Zoológico porque tiene también un zoológico y una granja para poder visitar. Así mismo es. Bueno, ¿y cómo hace la gente para que quiera venir a este lugar? ¿Qué tiene que hacer? Y ahí, por ejemplo, tenemos un número de teléfonos, tenemos página web que pueden entrar ahí y pueden ponerse en contacto con nosotros. Bueno, este es un arroyo. ¿Cómo se llama el arroyo? El arroyo se llama Arroyo Huazú. El Arroyo Huazú y que es un lugar predilecto los fines de semana por muchos que vienen hasta este lugar para disfrutar. Y así mismo, ahora por el tema del calor, es muy lindo el arroyo. Sí, los fines de semana me imagino que se llena. Y sí, hay muchísima gente cada fin de semana. Además de eso, ¿tienen algunos servicios? Veo energía eléctrica. Tenemos energía eléctrica, tenemos quincho, parrilla, tenemos muchas cosas. Bueno, y con respecto a lo que es el zoológico y la granja, coménteme un poco acerca de la cantidad de animales, las especies que tienen. Tenemos casi 67 especies de animales, casi 47 especies nativos, que son animales de nuestro país, de acá del Paraguay, y después tenemos animales exóticos. ¿Cómo surgió todo esto, la idea de poder hacer un zoológico? Y comenzamos con mi familia, de poco a poco, comenzamos a traer animales, y hasta ahora ya estamos así en esta exposición ahora, tenemos bastantes animales. Seguro que son muy visitados. Y claro que sí, cada fin de semana tenemos muchísimas visitas del pueblo, la gente de acá de María Asiliadora, de Ciudad del Este, a veces vienen gente de Encarnación, y visitantes también de colegios, de facultades también. ¿Podemos decirle que es el único lugar turístico que tiene Tomás Romero Pereira? Y así mismo, así mismo es el único. ¡Qué genial! ¿Hace cuánto que funciona todo esto, y hace cuánto que se habilitó esto para el público? Y hace tres años por ahí que está habilitado, sí, para el público. Sí, acá estamos teniendo tucanes, tenemos guacamayos rojos, tenemos guacamayos azul, pecho amarillo, tenemos diferentes especies de animales exóticos que es de Paraguay. Además de eso, vimos los ñandú, huazú. Sí, tenemos ñandúes, tenemos emus, tapir y pecarí de collar, también tenemos carpincho, muchos animales tenemos. Bueno, y ese ñandú había uno que era, dijeron que el único en Paraguay, ¿cómo es? Es el emu, ese es originario de Australia. De Australia, ¿cómo hizo para traerle su zoológico? Y un amigo me trajo de ese país, me trajo y me regaló un casal. Mira un poco, y el casal continúa. Y tenemos un casal, este año estamos esperando que pongan huevos, que se críen. Bueno, y el morebí que nos saludaba, que estaba también ahí, expectante a nuestra llegada. Así mismo, ese es un morebí muy mansa, ese es el más preferido acá en el del zoológico. Pero era gigante. Sí, enorme, pesa más de 300 kilos. Y bueno, ¿y cuánto tiempo tiene? Ese tiene, tres años tiene. ¿Tres años? Sí, sí. Y es muy admirada por todos los visitantes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, igual que ese que tiene ahí todos los colores. Y ese es el tucán Paraná, que se le dice. ¿Tucán Paraná? Sí. Uno los admira, es hermoso, tiene todos los colores. Así mismo, es muy lindo el color del pico, es muy hermoso. Bueno, ¿y cómo hacen para mantener tantos animales? ¿Cuánta gente está trabajando en este lugar? Y acá están trabajando tres personas que están trabajando, cuidando los animales, alimentando, dándole fruta, tratando de cuidarle bien a los animales, sanitando. ¿Se lleva bien incluso, digamos, en el hábitat? ¿Le gusta? ¿Se llevan bien entre los animales? Y claro que sí, están muy bien, los animales se están acostumbrados, o en la jaula, bien cuidado, todavía ninguna pérdida tuvimos de animales, durante que comenzamos la crianza de animales. Sí, bueno, ¿incluso se reprodujeron algunos? Hay especies que se están reproduciendo ya. ¿Le gusta el hábitat? Sí, sí, así mismo es. Qué lindo. Bueno, ¿y hay que visitar este lugar? ¿Cuántos kilómetros estamos del centro de Tomás Romero Pérez? Y del centro quedamos a cinco kilómetros de la ciudad. ¿Es para visitar, la invitación? Para toda la gente que quieran venir a conocer los animales exóticos que contamos acá en la granja y zoológico de San Miguel.